Me han estado preguntando cómo está el tema de Morena, en qué va. Bueno, se va a aplicar una segunda encuesta, la va a aplicar en Instituto Nacional Electoral. Ya comenzaron a rodar por ahí las primeras encuestas que no hace el Instituto Nacional Electoral. Morena dijo que haría su propia encuesta, que irían a ver también sus propios números. Y hoy les comparto, encontramos por acá Massive Color, que es una encuestadora, una de las tantas encuestas que se hacen de manera independiente. Ha presentado algunos resultados preliminares sobre cómo van en la encuesta o cómo llegarían a esta tercera y definitoria encuesta. Es una encuesta que van a participar en la que van a participar solamente dos candidatos, los que llegaron, digamos, con los mejores números o los números más altos a esta recta final. Me refiero a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo. Y esta encuesta de Massive Color dicen que llegan así. Mario Delgado llegaría con el 63.2% de aceptación y Porfirio Muñoz Ledo con el 36.8% de la aceptación. Massive Color ha venido haciendo un tracking. Recuerden ustedes que el tracking es este ejercicio en el que van siguiendo los resultados. Y este resultado acumulado confirma justamente que el comportamiento de las preferencias electorales al interior de Morena, que es algo que se va a confirmar en la elección, en la encuesta, perdón, en la última encuesta que va a presentar o va a aplicar el Instituto Nacional Electoral, pues se va a definir. Entonces, en esta encuesta, en este tracking de la segunda encuesta rotativa, así lo llama Massive Color, pues se ve la variante sobre los 60 que anda Mario Delgado y sobre los 30, 40 llegó a tener Porfirio Muñoz Ledo. Hoy estarían 63.2, Mario Delgado 36.8, Porfirio Muñoz Ledo. Eso dice Massive Color. Y ya el concentrado de las dos encuestas rotativas, reporta Massive Color, le dan igual a Mario Carrillo 63.4%, a Mario Delgado 63.4% y a Porfirio Muñoz Ledo 36.6%. Viene la encuesta. Morena dijo que la dirigencia de Morena que harían una encuesta espejo, o sea, que harían también su propia encuesta, para que se cotejen esos datos con los datos de Morena. Vamos a ver finalmente, pues tienen de dos, o Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo, para definir ya la dirigencia de ese partido político. En eso va la elección de la dirigencia de Morena. ¡Suscríbeteran al canal!